Hola a todos y bienvenidos a UmaManualidades, hoy es lunes y toca personaje del día y hoy vamos a hacer un pingüino y vamos a descubrir 5 curiosidades que quizás no sabíais Así que si eres un auténtico curioso y te encantan los pingüinos, quédate a ver el vídeo y a descubrir todos sus misterios Lo primero que vamos a hacer será cubrir nuestro tubo de cartón con una cartulina de color negro ¿Sabíais que los pingüinos tienden a tener una única pareja de por vida? Ellos se reconocen a través de la voz Recortaremos un trozo de papel blanco para la parte de la cara y de la barriga del pingüino Los pingüinos cuentan con una glándula que es especial y les permite beber agua salada Recortaremos un par de círculos de color negro y unos un poquito más pequeños en color blanco Con esto podremos destacar los ojos del pingüino, terminaremos pintando en el interior con un rotulador de color negro y ya los tenemos Los pingüinos pasan el 75% de su vida en el agua y solo permanecen en la superficie durante el periodo de reproducción Con un papel naranja le haremos el pico, por si no lo sabíais los pingüinos se orientan por el sol Es así como saben cuando deben estar en el agua y cuando no Recortaremos unas alas en cartulina de color negro que pegaremos en los laterales Y le daremos un poquito de forma con los dedos en la puntita Además con una cartulina de color naranja le haremos unas patas Y atentos a la última de las curiosidades Los pingüinos a pesar de ser aves no pueden volar Aunque son excelentes nadadores ya que sus aletas se han desarrollado para ello Y pueden alcanzar hasta 50 kilómetros por hora dentro del agua Y hasta aquí el personaje del día de hoy Espero que os haya gustado este pingüino y sus 5 curiosidades Recordad que podéis ver muchos más personajes en mi página web Os animo a retarme en comentarios A darme un like si os ha gustado Compartir si creéis que a alguien le puede interesar Y a suscribiros al canal Darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más Adiós